que nos mola como te lo montas claro yo me lo monto de puta madre si quieres evitar los efectos de la radiación yo no me acercaría a los salvajes que profesional que tal albóndiga como te mola te mola no esta bien el helicóptero te gusta el tio que mirada mas guapa tiene albóndiga que simpatico que es el cabron West Virginia County Road Check my home es el pene volador deberian haberlo llamado asi el magistral pene volador el paladin dance me gusta tu burro bien country road West Virginia voy a ver si lo que tarda en disparar el arma es vale interesante que gafas mas guapas llevas que los hombres mantengan la posicion todo esto no es mas que un malentendido un malentendido esta si que es buena explícame como puede ser un malentendido a que te pega un tiro en la cara estoy encerrado en un baño para huir de robots asesinos claro que no estoy bien conozco todas las historias sé exactamente lo que le pasa a la gente cuando aparece el instituto y eso no me va a pasar a mi estas en un baño flipao osea estas detrás de una puta puerta de madera y hay robots fuera osea es que flipas mucho tu quiero un bocadillo y un helado una cerveza estaría de puta madre mi gata se llama Michina me gusta ese nombre ¿sabéis cuál es el nombre que más me mola para una gata? una gata agata os sabéis que a locos os está explotando la puta mente agata se llama agata y da la casualidad de que es una gata la hay flipao se llama mi hermana de 13 años este es el colero ese chiste llega unos 700 años tarde tengo un arma de la hostia pero vengo en son de paz has sorteado a los guardias este es el colero quiero ir a la playa se llama mi hermana y se llama mi hermana la noche la noche la noche la noche se llama mi hermana